¡Hola Chaco! Esa es una gran serie y les recomiendo bastante que se descarguen la beta si son usuarios de Xbox Live Gold en Xbox Y bueno, no sé cómo esté la onda en Play, no sé si también lo hayan regalado para usuarios Pero bueno, en sí, la Xbox está totalmente gratis Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este nuevo gameplay de la beta del Destiny, capítulo número 4 Y bueno, los demás capítulos estarán abajo en la descripción y subiré otro el día de mañana, que sería el capítulo 5 Vamos a darle en continuar, que estoy acabando de grabar el tercer capítulo, quiero decirles que esto es seguido Vamos a ver, versión beta me está cargando De acuerdo, aquí tenemos que seleccionar, elegir otro destino, la misión será en otro planeta, no sé, seguirá siendo el mismo planeta Tierra La misión ahorita es aquí, vamos a darle A Y bueno, vamos a darle en iniciar, será en 3 segundos La verdad que recomiendo mucho este juego, si te lo piensas comprar, vaya que vale mucho la pena Ya que es un juego que me ha llamado bastante la atención en modo historia y gráficas Que cuando tiene una trama, que bueno, en sí, te llama mucho la atención La vanguardia informa de que los caídos están destrozando la maquinaria del Cosmodrome Empiezo a pensar que no solo están saqueando el lugar No sé lo que buscan, pero debemos encontrarlo antes Ok, nada más nos mandan Vamos a ser los mandaditos, a matar a unos vatos En el mismo lugar Detecto actividad intensa de los caídos cerca de la costa olvidada A mí que me importa Pero está a kilómetros de aquí ¿Kilómetros? Espera Los guardianes han instalado una red de vehículos Si nos conectamos podemos invocar transporte terrestre desde la nave ¿Cómo, cómo? ¿Qué tengo que hacer? Pulse para ver objetivo actual No puedo Busca la red de vehículos, conecta la red de vehículos para acceder a tu no sé qué Ok, entonces tenemos que conectarnos a la red de vehículos ¿Dónde está eso? Creo que es por aquí No lo sé Vamos a ver ¿La red de vehículos? ¡Ey! Necesito luz Gracias Ahí hay un tipo Pensé que era el objetivo de misión No, no, no Maldición Mejor me voy a pie ¡Ey! ¿Qué quiere? ¿Qué onda? Pensé que estaba solo ¿No? ¡Uy! ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué onda? ¿Voy a morir? ¿Voy a morir? ¡Malditos! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¿Qué onda? Los vatos no mueren ¡Uy! Una chingada, yo me voy No sé qué haya por aquí, ok No sé ni para qué bajé Nada más para ver Vamos a subirnos No hay casi nada Está muy oscuro A la chingada ¿Para qué me viene por aquí? ¿Qué? ¿Esto se viene en la misión? ¿En la misión 2? ¿Qué onda? ¡Uy! Me asustó ¿Tú también? ¿Quién más? Está bien Muere, comando Vamos a seguir Creo que por acá es la salida Me espanté con mi sombra ¡Eh! ¡Eh! Le llegó a su Navidad ¡Uy! ¡Uy! ¡Tú mal indígena! No sé cuándo ¿Un nivel 4? ¿Tan rápido? Ok, ok Ah, gracias amigo Gracias amigo Gracias, gracias Ok, mejor desbloquear Vamos a ver las mejores Ahorita no puedo invocar vehículo Entonces, ¿qué mierda hice? Ah, mejor vamos a la misión Así, este, vamos a ver Este, qué Qué nuevo he desbloqueado Vamos a ver Mmm... Aquí está Ah, nada, nada Puño de caos Golpea el suelo Y son los enemigos Ok Supongo que tengo que golpear el suelo Y será como, no sé Saqué luz eléctrica Y los matará Vamos a Vamos a darle B Para salir Vamos a ver Con qué se hace esto ¡No! Esa era granada, tonto ¿No es como en Halo Que cambias granadas? ¿No? Golpeo A punto Disparo No Pongan en los comentarios Que estoy bien sope ¡Uy! ¿Quién me dispara? ¡Uy! Una nave Ay, no la había visto Y yo gastándome en mi granada ¡Vamos! ¡Vanen acá! ¡No me golpees! Soy de piel delicada Ah ¿Qué onda? Ok, ok ¿No puedo? No se puede invocar vehículo ¡Carajo! Ok, hay que seguirle De acuerdo De acuerdo, de acuerdo De acuerdo Ok Conéctate a la red De vehículos Para acceder ¿Cómo mierda Entro a la red? Si aquí Ni los humanos Pueden llegar Piensan que va a haber red Además ¿Cómo invoco Un vehículo de la nada? Vamos a ver Vamos a ver Se supone que es para allá Ok, ok Subo por aquí ¡Ay! No puedo subir ¿Quién diseñó este juego? Vamos Vamos a subir ¡Vamos a subir! ¡Pedón! ¡Pedón! ¡Uh! Volé por un momento ¡Uh! Ya sé A esto se referían Con volar ¿No? Con un presionado Activo Como un propulsor Algo así Ok Voy a ir a Antigua Rusia A la tierra Ok, ya he estado aquí Muchas veces Vamos, vamos Para acá Vamos para acá ¡Uy! Que me estoy aburriendo ¡Vamos! ¿Dónde hay acción? ¿Dónde hay acción? Vamos a ver Ok Creo que aquí Conexión a los colibríes Ok, vamos a ver ¿Qué onda? Ya sé Y aquí puedo solicitar Mi vehículo ¿No? No lo sé Codifica rápido Rápido Maldito Conectados Nuevo cartel Vale Si te haces con un colibrí Podemos llegar a la costa Olvidada en segundos Vale Invocar Invocar vehículo Eh, no sé cómo lo saqué De mi trasero Suelto Suelto vehículos De mi culo Vámonos Hacia la misión Que es por acá Ok, vamos ¿Cómo avanzo? Uh, ya me acordé Sí, con este freno No es como GTA Ok, ok Vamos Voy con mi famiguito Es como un tipo Banshee Más o menos Yo todo lo relaciono Con Halo Vamos por acá Uh, ok Vamos Sí Me parece muy bien Que todas las misiones Sean en un solo lugar Y que sea como un servidor Que también la gente Esté en el mismo lugar Haciendo diferentes misiones Me parece Pues algo Algo divertido ¿No? Convivir con otros jugadores Aunque sea modo campaña Nos acercamos a la costa Los caídos están usando Algún tipo de amplificadores De señal Veamos que transmiten De acuerdo Ey, ¿Cómo disparo? ¿Cómo disparo? No puedo disparar Oh, shit No, ¿Cómo disparo? ¿X? No, es para bajar ¿Supercargador? ¿Cómo? 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 No sé qué estoy haciendo Ok, vamos hacia Hacia acá arribita Ok, ok Ok, vamos a subir Debe haber unos tipos aquí Nunca nada es fácil ¿Cómo carajo subo? ¡Uy! ¡Trájense! ¿Qué? ¿Cómo murió? Ok, tengo que subir Allá Eh, no me disparen Mueren bien fácil Listo Vamos a subir Creo que es por aquí Uy, pues tengo jet Qué tonto ¿Qué tengo que cargar? Jodida mierda ¡Quítalo! ¡Uy! Soy de piel delicada Ok, ¿Qué es eso? Accede deck Se conectan todos No se han ruido nada ¡Uy! Estas balas le siguen De los vatos ¿Creen que puedo agarrar Unas balas de ellos? Más bien Unas armas ¿Ahí dónde están? Usar espectro Uy, ya para Decodificar No sé cómo se diga Vamos a ver Ok Vamos espectro ¿Qué? ¡Uy! ¡No me pegue! Se me pone rudo Y esto se lleva boxantes Es una especie de señal Distorsionada No es caída Comprobemos el otro De acuerdo Nada más para que me dijera Eso te traje hasta acá Casi muero, pendejo Ok, vamos a seguir Me dejé mi vehículo por allá Creo que se puede invocar No hay espacio suficiente ¿Qué? ¿Tú qué? Oh, pero esto ya los había matado Como acabo de comentar Maldita sea Los servidores Que bueno También te aparecen Bueno Monstruos a cada rato Monstruos No sé No sé No, indígenas Los caídos Hay que decirles Los caídos Ok, vamos al siguiente Uy, shit No sé Quien de Los tipos en línea Estén también jugando Bueno Haciendo la misión Que yo estoy haciendo actualmente Vamos a bajar ¿Qué onda? Uy, este tipo Uy, ese tipo Yo que sabía que era el superpoderoso Ok, reaparecer Vamos a reaparecer Vamos a empezar de camperos Porque el tipo que está allá Como vieron en el capítulo número 2 Este Es muy difícil de vencer Me gustó Muchas Muchas Bueno, morí muchas veces Gracias a él Ahí está Capitán Bueno, estoy bajando su vida Oh, es su escudo Nada más Ok, vamos a ver Acercarnos Un poquito Porque siento que me va a matar Ay, ¿por qué huyes de mí? Si tú eres más fuerte que yo Uy, era broma Uy Órale Uy, este también es fuerte No, también Ok, creo que solo me queda ese vato No quiero que aparezcan más ¿Qué? ¿Ya murió? ¿Tan fácil? Está bien Costó más trabajo antes Y decodificar La misma transmisión Una gallina Ambos están enlazados A algo ubicado En el observatorio Veamos Ok, ya tenemos Vamos a ver detalles Ok, ok Vamos a invocar Vamos hacia allá Parte de allá Miren como les comentaba De los servidores Ahí hay un tipo ¿Qué hay más tipos? Uy Vamos a ver Este Tenía que ir ahí No, no sé Uy, maneja bien Un poco de lag Ok, ok Eh, amigo Te doy un raid Ok, ok Tenemos que ir para Para allá Ok, ok Ok, ok Vamos a ir Ahí está el vato Eh, súbete Te doy un raid Estos motos Están cagadas Ok, vamos a ver Ok, ok Vamos a ir Quedo un poco lejos ¿Cómo disparo? No puedo disparar Vamos a intentar disparar Con I No, con B No, tampoco Con A Oh, carajo Este, hola Aquí tenía que llegar Ok Uy, sí Vamos a bajar Ok, tienen que salir Ah, tengo que echar agua A un vagabundo Siempre sale Eh, vengan acá Uy Uy, estos vatos No los vi Todos parecen insectos Uy, a ti también No te vi Ok, ok Yo que vi en un gameplay Hace mucho No me acuerdo De Bueno, que salió en Elite 3 No me acuerdo muy bien Este Se podía acuchillar A los vatos Igual creo que Como en Halo Que les dabas por atrás Con un golpe No sé Ustedes pueden corregirme En los comentarios Ya se los he comentado Pero Creo que sí Vamos a Vamos a probarlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? No sé qué dice Uy, este es el vato Super poderoso Vamos a dispararlo Ok, ok, ok Parece que estoy jugando Call of Duty Fusionado con Halo De por sí El Halo 4 Ya tenía mucha similitud A lo que es Call of Duty Ok, ok Ahí está Ya lo maté Tú también Vale, vale Ok, no quiero aburrirlos No quiero aburrirlos Vamos a continuar Rápido, rápido Esto Subir, subir, subir Bla, bla, bla Vamos a subir Que vamos a comentar Uy, hostia ¿Dónde están estos vatos? Ok Los caídos están conectados A algo al fondo De la sala Vamos a desconectar Uy, ya la chica Abrense la chica Abrense la chica Abren, pinches invisibles Yo tengo poca vida ¿Dónde están los vatos? Se parece a todo esto a Halo Ey, sí te puedo ver No tan invisible Ok, vamos a seguir La verdad que me han sacado Bueno, me han sacado un susto Estos vatos Van a estar allá Ey Uy Ey, no quiero tener problema Mueran cabrones Lo que no me gusta Es las ¿Cómo se llama? Las granadas Tardan mucho, mucho En salir No sé si después Hay una mejora Sobre Sobre las granadas Que te permita Que salgan más rápido Que nos aparezca más rápido Ey, tú te transportas Ok, espectro Vamos Haz lo tuyo Ahí está Que nada más nos mandaron a mandados Mandaron a mandados Los caídos intentan acceder a estas máquinas Pero algo se está resistiendo ¿Qué se resiste? Todavía no podemos destruirlo Voy a tardar un Uh Ahí vienen los mugrosos estos Ellos son muchos Vale Ya que soy pobre para comprarme el Exocs Igual les compré todos los juegos que salgan en Eh, ¿dónde están? En la Xbox 360 Después me compraré el Exocs 1 Si llego a los Al millón de suscriptores Ya saben, llegué al millón Y Xbox 1, señores Ah, mientras vamos a Ir disparando Ey, ya tiene una granada Ey, ¿por qué no tengo granadas? Me las gasto con vatos de estúpidos ¿Ya? ¿Son todos? No me pegues Ya, ya, chavo Ya es todo Vamos ¿Qué hay más? Jesús bendito Me quieren mantener entretenido Vamos a Dispararle a estos vatos Ey, ven acá ¿Qué? ¿No tengo balas? Fantástico Tendremos que ir a lo Rambo A matar a estos vatos Ok Uy, porque gasté mi bala Si podía pegarle Tenemos que recargar vida Y ir a matar a los que restan Porque, bueno Como saben, las escopetas No disparan Oh, ya tengo balas Aún así La gente quiere ver Ver a lo Rambo Vamos a A ir a lo Rambo Eh ¿A dónde corres? Ok Tengo que recargar Todas estas balas Vamos, vamos, vamos Acá atrás había un tipo Hay un tipo Uy, shit No sabía de ti No sabía de ti Adiós Madafuaca ¿Qué sigue vivo? Fantástico Parece perfecto Bastante bueno el juego Me encantan sus sonidos De disparo y todo eso Tiene similitud a Halo Ok, ok ¿Quién más? Ay, ven acá, mierdecito Es todo A menos de que vengan más güeyes No, están todos Vamos, ok ¿Qué pedo? Ven acá, superpoderoso Uh, uh ¿Qué pedo que es eso? Uy, no, no, no No quiero problemas No quiero problemas No quiero problemas ¿Qué pedo que es eso? Un oráculo ¿Qué mierda es eso? ¿Quieres morir, verdad, cabrón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, dale a la pared Eso es, llámate a una de esas cosas Carajos Se las fumaron con los Con los enemigos, la verdad Vamos a seguir Buja del amor Oh, vamos a matar Ok, ok Oh, shit Me lanzan esas madres Ok, vamos a ver Ven acá, ojo feo Vamos, espero que no se les haga tardado lo que es el gameplay Pero intento hacer lo más corto que puedo Uy, pensé que era uno de los grandes Ok, son todos Uy, hasta aquí Ok Vale Destruye Vamos a ver Ok ¿Qué? ¿Cómo la destruyo? ¿Así? ¿A puro golpe? No tengo granadas Oh, ya Misión cumplida No tenían gran cosa Toparon con un cortafuegos De la antigua tierra Rusa Escucha Las leyendas son ciertas Un estratega sobrevivió al colapso Rasputin Una IA creada para defender la tierra Se enfrentó a la oscuridad y sobrevivió Está protegiendo algo aquí en el cosmódromo Tenemos que encontrar una forma de llegar hasta él Jesús Ok, señores Aquí acaba el cuarto capítulo de lo que es La Beta del Destiny Bueno, subiré el capítulo número 5 mañana Ustedes pueden ver el capítulo número 1, 2 y 3 Que estarán abajo en la descripción del video Si no, pásense por mi canal Ahí de todos modos están subidos los videos Bueno, también quiero decirles que Acabando lo que es la Beta del Destiny Seguiré mi ritmo normal de un video a la semana No subiré video diario como lo estoy haciendo ahorita Pero bueno, en fin Vean mis demás gameplays Si a ustedes les agrada Ustedes pueden comentar Si me equivoco No soy un experto en este juego Pero bueno Ustedes vaya que saben más que yo Y bueno, ya saben Bueno, aquí me despido Perdón, ya saben Like favoritos Comiden de suscribirse No olviden dejar su manita arriba Y suscribirse al canal si así lo deseas Bueno Esto es todo gente Nos vemos en otro video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!